¿Qué pasa peña? Estamos en esta última review de villanos y vamos a finiquitar esta saga con Super Buu. Dentro, review. Y entramos con el análisis de la caja. Vemos que la caja tiene sus rollos aquí abajo, sus logotipos azul, muy curioso, y luce bastante perturbadora. Esta caja con este rostro de Majin riéndose, cabrón, y su M aquí blanco y negro. No sé por qué le ponen en blanco y negro, la verdad. Y aquí tenemos sus rostros, sus distintos rostros. Aquí veo todas, aún si todas las fotos son blanco y negro, vaya, ya me he dado cuenta ahora, si es gilipollas. Y aquí tenemos pues este lateral, pin, 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 burritando, aquí su risa, su dedo, perfecto y cabrón. Y aquí pues posando normal, es una figura que no tiene accesorios, no tiene una cabeza, no, sí que tiene accesorios, sí que tiene algún accesorio, la verdad, sí. Que es la cabeza de Buu Gordo, soltándole rollo ese ataque de Chocolata, el Chocoretto. Y aquí pues lo vemos como provoca a Gotranks y unas poses muy perturbadoras. En la parte de al lado pues tenemos su grabado, de Majin Buu, y tenemos aquí lo que me gusta a mí, que es, anota, pues, mirando. Aquí donde yo he hecho en falta una mirada, unos ojos hacia abajo. La verdad es como lo tiene Freezer, aprovechado de menos, esto está muy raro, parece un bonger, el correa mirando para arriba así raro, riendo así raro. Vamos a proceder al unboxing del unboxing. Y bueno, aquí tenemos los diferentes accesorios, no sin olvidarnos del manual para gente lista. Y sus, pues, distintos accesorios, tanto las manos, que ya hemos visto antes, estas filmitas pintadas muy graciosas. Venía con estas manos por defecto, aquí vendrían lo que ven a ser los puños. Y la cara del Buu Gordo, soltando su ataque, que esto se coloca aquí en la puntita. Y sus dos rostros, que son dos cabezas intercambiales del Buu. Lo vemos muy sonriente, es una pasada esta. Me da que da rabia. Y aquí la que yo digo, que aquí queda muy bien así, pero como esta, viene a ser esta sonrisa de cuando él está mirando hacia abajo, hubiera sido gracioso que esto mirase hacia abajo también. Si el rostro se hubiera echado en falta, la verdad. Y aquí, pues, tenemos todos estos accesorios que, verdad, que están muy bien. Es una figura muy básica, pero una figura que es muy grande, muy vistosa, que no necesita mucho tampoco, ¿no? Vamos a proceder a su análisis de articulaciones. Ahora se me voy a poner el trípode. Las articulaciones, pues, están durillas. La verdad es que es... esto es una pieza. Así tal cual. Pues la figura junto a Broly Super. Y no sé si no me acuerdo cuál fue la otra. Pues es de las que más se abren. O sea, se abre en el momento Van Damme. Brutal. Aquí sí que hubiera echado en falta un brazo cruzado. No sé si este Buu, hay alguna escena en la serie donde él tuviese los brazos cruzados. Creo que no. Pero que hubiera estado bien, la verdad. No hubiera estado de más unos brazos cruzados aquí. Ya que es grandota, pero accesorios no tiene muchos. Entre la clase del Buu gordo, que sinceramente me parece un accesorio que está de más. Que podría utilizar algo más para este. Y la verdad es que esta figura da mucho juego. Da un rollazo brutal. O sea, es muy vistosa. Y como la pongas, está bien. La articulación de cabeza es muy chula. Es muy completa. Lo pone mirando para arriba perfectamente. O sea, gira muy bien. Aquí hubiera mucho en falta esos ojos que comento yo. Como riendo hacia arriba. Los brazos aquí en plan. Mira que machas. Soy un super mazao. Un ciclo. Pues lo vemos que también se articulan muy bien los brazos. Está muy logrado. La articulación. Super mega ultra. No sé si llamarlo mariposa. Llamarlo directamente una verrapaz. Porque es que es muy exagerada. Esta articulación. Podemos colocarlo incluso haciendo un pequeño corte de manga. Porque la verdad que la figura te da posibilidades. Para hacer un rango muy amplio de movimientos. Y pues. A ver. Aquí un poco más. Cuesta más. Aquí sí que no podemos hacer. Sí que podríamos hacer. Veis que podemos mover el puñico. Si os está gustando el vídeo. Dale a like. Suscribiros. Comentar. Y activar las notificaciones. Dándole a la campanita. Sigamos con el vídeo. La articulación de mi cintura. Por aquí. Sino que está un poco más elevada. ¿Vale? Y está limitadilla. ¿Vale? Que aquí digamos que sí que utilizaríamos. Bastante la articulación. Superior. ¿De acuerdo? Aunque quedaría un poco extraño. Recordemos que este buh. Es de goma. Este buh. Perfectamente. Puede. Puede mover su cuerpo. Y girar como un torbellino. Y esto. Pues no sería. Un usual. Una posición así. Tan antinatural. Y. Volviendo un poquito a la normalidad. Esto. Tenemos la articulación. De la pierna. Como habéis visto antes. Con la clásica. Articulación. En la parte. Del adductor. Y las rodillas. Que está muy vasto. La verdad. Es muy broly. Esta parte de aquí. Y. Pues. Una limitación aquí. Por el tema de los. De las espinilleras. Que lo tenemos un poquito limitado. Pero de igual. Aún así. Se porta muy bien. La articulación. Lateral. Horizontal. Y la vertical. También se porta muy bien. La puntera. También. Oh mira. La puntera. Es la primera vez que la uso. Y la verdad. Es que. Se porta muy bien. Y lleva tiempo. Esta figura. Que no la muevo. Del stand. O sea. Que a nivel de articulación. Esta figura. Es un 10. Y de pintura. No digo más. O sea. No sé si decir que tiene sombreado. Creo que son los propios bíceps. No tiene sombreado. No voy a engañaros. Por lo menos con la luz del foco. No lo noto. Pero son los propios pliegues y bíceps. Que hacen que haya. Este sombreado muy oscuro. Y tal. Pero no. No hay. Es un color rosa. Estándar. O sea. Un rosa puro. Y duro. Solamente destacando. Pues. Los agujeritos. Esto que tiene respiración. Donde suelta vapor. Cuando se enfada. Y. Poco más. No tiene. Tiene aquí unos degradados. Sí. En el pantalón. Aquí sí que tiene degradados. En el pantalón. Como de color gris. Gris. Sí. Gris. Un gris. Sí. Y. Foco más. O sea. La figura tiene bien pinta. Los bordes dorados. O sea. La verdad es que está muy bien. Y la. Y la M de cinturón. Una maravilla. O sea. Que está muy bien definido todo. Es una figura que ya digo. Es muy poderosa. Es. De las más altas que tengo. Junto a los brolis. Y. Y la verdad es que. Es que luce. Ya la he visto en el plano. De uno de los vídeos. Que están los tres villanos ahí. Que están muy mamados. O sea. Mola que te cagas. Es una figura que recomiendo. Encarecidamente. Voy a poner una posición final. Y terminamos con el plano final. Aquí terminamos esta saga de villanos. Esta parte tres. Este super boo. Con el aura. De Goku. Rose. Especial. Color. Exclusive. Fuck. Edición. Está guapísima esta figura. Veis que luce. Putísima. O la recomiendo. Ya sabéis. Si os ha gustado este unboxing. Esta review. Este todo. Da like. Suscribiros. Comentar. Activa la campanita. Para decir notificaciones. Todo ese rollo. Si no haces nada de esto. ¡Que os den! ¡Que os den! Gracias por ver el video